Estamos en el municipio de Nechí, en la Ciénaga Corrales, de la mano de Mineros S.A., con su vicepresidente Santiago Cardona, EPM, nuestros guardas ciénagas, la comunidad, felices, felices de poder empezar a materializar un acuerdo de voluntades que tenemos entre las dos entidades para proteger este ecosistema, esta área protegida. Hoy en muchas acciones que nos invitan y nos motivan a seguir trabajando de manera articulada. Es posible, es real pensar en la producción de la mano de la conservación, ese equilibrio y ese desarrollo sostenible que desde Corantioquia y desde los diferentes sectores privados estamos trabajando. Santiago nos va a contar un poquito de lo que hoy realizamos en este territorio tan mágico. Bueno, muchas gracias a la doctora Analigia, a Corantioquia y evidentemente unidos todos también encontramos la empresa EPM, las comunidades, Corantioquia y aquí en el municipio de Nechí, en la Ciénaga Corrales, acabamos de hacer la liberación de especies de peces, anfibios y algunos mamíferos y acabamos también de tener un tema de reforestación en donde protegemos la ribera de las ciénagas y a futuro pues quisiéramos tener, nos soñamos una gran reserva que conecte la Serranía San Lucas con los complejos cenagosos, no solo corrales donde estamos sino el sapo y hoyo grande donde el acuerdo de voluntades permite hacer este tipo de actividades e iniciativas tan bonitas y que lo ponen a uno tan contento. Un tema muy importante Santiago y son nuestros guardas ciénagas, una figura que hemos venido trabajando de la mano de EPM, que Mineros S.A. se unirá a estas personas que son locales, que son de la región, que entienden las dinámicas de este territorio y que son esos veedores, esos custodios de la naturaleza, además del lanzamiento de una figura nueva desde Mineros S.A. que son los salvafaunas, que también estamos aquí en la recuperación de fauna, estuvimos ahora en nuestro centro de recuperación en donde transitoriamente pasa a la fauna para posteriormente ser liberado y también el acuerdo de voluntades que incluye, por ejemplo ahorita habíamos 30 familias que trabajan con nosotros y esas familias que antes cazaban los animales pues hoy los cuidan, entonces apuntamos a dos pilares muy importantes, la educación ambiental y el cuidado y la conservación y liberación de la fauna, entonces qué bueno poder hacer realidad, materializar en acciones concretas este tipo de acuerdos que nos llevan a que no sólo la autoridad ambiental como debe ser, nos cuide y controle, sino también unos aliados en el territorio para generar oportunidades y la conservación del medio ambiente. Hoy desde Nechí, decimos desde Cora Antioquia, trabajamos con el corazón. Cora, corazón, Cora, corazón, Cora Antioquia.